Muy buenos días a todas. Muchísimas gracias por estar en Fuenlabrada. Bienvenidos a la ciudad, bienvenidas a un municipio del sur de Madrid que está encantado de tener hoy nuevamente por sexta ocasión la Escuela de Pensamiento Feminista, un centro de reflexión, un punto de reflexión y una parada, un alto en el camino para avanzar en todo lo que tiene que ver con el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias, vicepresidenta. Bienvenida a Fuenlabrada. Decíamos, vicepresidenta, cuando hablábamos antes de entrar, que siempre has venido. Para nosotros es un placer que siempre hayas venido, siempre nos hayas acompañado, estando en una mesa, estando presente como vicepresidenta, como activista. Siempre es un placer para Fuenlabrada tenerte entre nosotros. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que confesar, vicepresidenta, que no hay un espacio más grande en Fuenlabrada para desarrollar una jornada de este tipo. Lo digo porque empezamos en un teatro de 300 localidades, continuamos en el barrio de la Serna, continuamos el año pasado en un teatro de más de 500 localidades y estamos ya en el más grande. Quiero decir que es un éxito rotundo lo que esta escuela de pensamiento feminista significa no solamente a nivel de Madrid, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias porque el éxito es que tengamos precisamente este tipo de foros para debatir y para avanzar. Me vas a permitir que haga un breve reconocimiento. Creo que es muy importante, pues la verdad somos así. Creo que hay que remitirse a la historia y la historia es buena. Y sobre todo cuando la historia es reciente, la historia dice que esta escuela de pensamiento feminista, y no la veo por ahí, pero una buena concejada de igualdad, una buena concejada Silvia, muchísimas gracias porque fue una idea fantástica. Muchas gracias por esa iniciativa tan importante que nos hace que hoy estemos aquí y sobre todo decirte también vicepresidenta que vaya abajo que tienes, que te la llevaste contigo porque yo creo que hiciste un buen acierto llevándote a alguien de Fuenlabrada, a una mujer de Fuenlabrada y a una mujer como Silvia Guave. Silvia, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Yo les voy a permitir muy brevemente que os diga no solamente gracias y bienvenidas por estar aquí, sino gracias por todo el trabajo que desarrolláis a lo largo de nuestros 365 días. Creo que estamos en un momento en el que hay intereses creados, intereses que pretenden paralizar, pretenden parar e incluso pretenden que retrocedamos en la sociedad. Y gracias al movimiento feminista, lo digo de todo corazón, gracias al movimiento feminista porque no saben lo que hacen, no saben a lo que se enfrentan. Se enfrentan precisamente al movimiento que más a la vanguardia hace que estemos en este país, que más en el futuro piensa y estoy convencido que es el camino que debemos seguir construyendo y en el que debemos seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a todas por el trabajo que desarrolláis, que tengáis unas felices jornadas, bienvenidos a Fuenlabrada y a por todas. Muchísimas gracias.